Dicen por ahí que ahora tengo carnes de cañón Cuando te he hecho este amor que tocó mi corazón He dejado un cuerpo mirado de salir por ahí Que ando triste cuando sale el sol Que algo me hace perder el corazón Pues quien quiera saber primero que es aquel graduado ¿Tú qué sabes ser mi vida? Pa' poner patas arriba La madre de mi propia madre La madre de mi propia sangre Deja de dar la luz Hay que lavarse en un joven Saber que mi tristeza Y saberse cambiar Pero ahora mi momento Desde mis descaparades Ya tengo que contar sin anestesia los ataques Ya aguantaré lo que mereces Pues así te quiero hacer Hay una casa vieja de un grado El perro no se hunda para los pies Pero la luz por la mañana Nos llegaba a gritar Y yo salí con su fe Jugando en esas casas abiertas Y yo salí con su fe Y yo salí por ahí Que aquí hablas del enterrador Que a los muertos les pida los hijos Después de adiós Que no hay forma para que descansen Por aquí Que yo he sido un canalla de mi Dios Y mañana también lo sé Con quien vienes Y se ponga a ver La luz de tu casa Es contiga Va por él Va hasta arriba Algo a ver mi propia paz Algo a ver mi propia sangre Deja de dar la luz Hay que lavarse con con Que es tan guita Que es la boca Y saberse callar Pero ahora mi momento La luz de tu casa Es la palabra Y dejo que a vos Y dejo que a vos Y dejo que a vos Y dejo que a los ataques Y aguantaré Lo que haré Después de adiós Y dejo que a los tres Dejo la casa Mierda un cerrado Y la luz Y la luz Y la luz Y el mundo Para los pies Pero la luz Por la mañana Llegando en el mar Y dejo que a vos 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 Y dejo que a vos